¿Quién es fan de Peppa Pig es capaz de pasar horas viendo el programa de la cerdita más famosa del mundo? ¿Pero sabes cuál es la trágica historia de origen de Peppa y su familia de cerditos ingleses? El show de Peppa se transmitió por primera vez el 31 de mayo de 2004 en la televisión del Reino Unido, más específicamente en el Canal 5. La serie fue creada por los productores, dibujantes y animadores Neville Astley, Mark Baker y Phil Davis, conocidos por otros trabajos como Benny Hall y Los Grandes Caballeros. Pero para crear a Peppa es posible que se hayan inspirado en relatos muy siniestros que son bastante conocidos en el Reino Unido, historias que te voy a contar ahora. Si estás preparado y sin miedo, agarra tus palomitas, apaga la luz y llama a tus amigos, porque está comenzando otro cine wave. Los orígenes de Peppa nos llevan a la década de los años 90, cuando sus creadores se reunieron para crear otro programa infantil. Y como bien sabían, los dibujos animados sirven para transmitir mensajes a los más pequeños. Una historia real y macabra que ocurrió en Inglaterra fue la forma más efectiva de captar la atención de su público, por más siniestra que fuera. En Gran Bretaña existe una región llamada East Anglia, que tiene una fuerte tradición rural, donde hay granjas de ganado y principalmente de cerdos domésticos. Allí también se encuentran los lugares donde crían animales destinados a la comida, los mataderos. Y hace muchos años, en uno de estos sitios sucedió algo macabro con una niña llamada Peppa. En una de las granjas vivía un padre viudo y su pequeña hija inocente de tan solo 5 años, quien siempre llevaba un gran lazo rosa en la cabeza. Le gustaba tanto que incluso dormía con él todas las noches. En la granja de Peppa criaban cerdos que vendían en la carnicería local como fuente de ingresos. La niña vivía rodeada de estos animales y pensaba que los cerditos eran adorables, barrigones y divertidos, ya que hacían sonidos de ronquidos y eran rosados. Seguramente recuerdas que en el programa Peppa Pig, la protagonista se burla de la barriga de Papá Pig por ser grande y toda la familia hacen esos gruñidos típicos de los cerdos. En el dibujo animado esta característica se utiliza como chiste, pero en la vida real era precisamente lo que más le gustaba a la pobre niña de los cerditos. El papá de Peppa no aprobaba la aparente amistad de su hija con los cerdos, primero porque no quería que se encariñara con ellos, ya que los animales serían vendidos para el matadero. En segundo lugar porque en realidad los cerdos son animales que comen cualquier cosa si tienen la oportunidad. Son adorables, sí, pero un cerdo grande como Papá Pig puede devorar a un perro de tamaño mediano sin ningún problema. Sabemos que parece una exageración, pero la verdad es que los cerdos no son tan dóciles como la gente cree, especialmente si tienen hambre. El criador de cerdos temía que su hija confiara demasiado en los animales de la granja y siempre advertía a la pequeña Peppa que no se acercara tanto a ellos. Pero Peppa era una niña alegre y bondadosa, veía lo positivo en la vida, y en su opinión, un animal barrigón y que ronca solo podía ser bueno. La niña pequeña disfrutaba dibujando en hojas de papel con crayones y con frecuencia dibujaba cerdos que se comportaban como personas. Esto se debía a que ella quería jugar con ellos, ya que lamentablemente, la niña no tenía la compañía de otros niños, puesto que vivían lejos de otras granjas y de la ciudad. Quizás por eso en el programa Peppa tiene muchos amigos, una forma de los creadores de suavizar la realidad. Un día la niña regresó de la escuela y vio una escena que la entristeció y enfureció. Vio a su papá marcando las orejas de los cerditos que más le gustaban, el cerdo grande, la cerda que era su compañera y un pequeño lechón. Peppa sabía que cuando su papá marcaba la oreja de un cerdo con una etiqueta, significaba que ese animal estaba listo para ser vendido a la carnicería. Fue entonces cuando la niña decidió crear un plan para salvar a los animales que tanto amaba. Cuando su papá no estuviera mirando, la pequeña Peppa llevaría a los cerdos a un espacio que había preparado en el bosque. Les llevaría comida todos los días e incluso ya había decorado el lugar con algunos de sus dibujos para que los cerdos no se sintieran solos. Y si no quieres sentirte solo, comenta con la etiqueta hashtag Peppa para que te conozcamos. La idea de la niña era perfecta. Abriría la cerca del corral durante la noche llevando la comida especial de los animales en un balde para atraerlos hasta el lugar. Esa noche en silencio la niña tomó las sobras para los cerdos y abrió el cercado del cerdo macho pero fue una pésima idea. Este enorme cerdo tenía hambre y quería comerse las sobras. Intentó arrebatarle el balde a la niña, pero ella inocentemente se alejaba intentando llevarlo hasta el escondite que había preparado para él y su familia. Fue entonces cuando el cerdo perdió la paciencia y atacó brutalmente a la pequeña Peppa. En ese momento los gritos desesperados de la niña se mezclaron con los gruñidos de los cerdos que comenzaron a hacer lo mismo que el gran cerdo. Morder a la pequeña Peppa para alimentarse de ella. A la mañana siguiente el granjero encontró a todos los cerdos sueltos en el corral, lo cual le pareció muy extraño. Pero lo que más lo asustó fue darse cuenta de que los dibujos de su hija estaban atorados en los dientes del gran cerdo. De inmediato corrió hasta el cuarto de la niña y vio su cama vacía, lo cual le pareció muy extraño, pero pensó que se había ido más temprano a la escuela. Fue solo cuando sacrificó a uno de los cerdos y lo abrió, que encontró el lazo rosa de su hija, completamente roído y sucio de rojo. El granjero comprendió que nunca volvería a ver a Peppa y que los animales que ella tanto amaba fueron los responsables del acto más brutal jamás visto. De alguna manera, la historia de la pequeña y dulce Peppa se hizo conocida, y lo que quedó de ella fueron algunos de sus dibujos infantiles que representaban una familia de cerdos. Con el tiempo, los padres de la región comenzaron a usar la historia de la niña para advertir a sus hijos cuando desobedecían, y el cuento de Peppa se convirtió en una historia para hacer que los niños se durmieran. Probablemente algunos de esos niños fueron los creadores del programa Neville Astile, Mark Baker y Phil Davis. Además de esta historia macabra, hay algunos datos curiosos sobre los bastidores de Peppa Pig. Los creadores dicen que tuvieron la suerte de crecer en hogares estables y seguros, lo cual se convirtió en una fuerte fuente de inspiración para las aventuras de Peppa y sus amigos. Cuando tienes 4 años, cualquier cosa que ocurra en tu vida puede convertirse en una gran aventura divertida. Pero cuando Peppa ayudó a su tía a cuidar a su primo más pequeño, en el episodio en el que aprendió a hacer un avión de cuchara con papilla para que el bebé comiera, cualquier tipo de aventura infantil podría ser un episodio de Peppa. Por supuesto, el supuesto origen macabro de Peppa no es una historia para niños, y por eso de manera encubierta, algunos detalles de la trágica historia se incluyeron en el programa de forma muy sutil. Por ejemplo, el nombre Peppa fue tomado de la historia que contamos, pero también se eligió porque es amigable y cautivador, ideal para representar a una cerdita joven. Al mismo tiempo, es un juego de palabras que recuerda mucho al término Pepper, que significa pimienta en inglés. Esto añade un toque divertido al nombre de la protagonista y hace referencia al hecho de que nuestra heroína es muy traviesa. La idea también era que una niña de la misma edad de Peppa hiciera la voz del personaje, En ese momento, eligieron a la actriz británica Lily Snowden Fine, quien interpretó a Peppa por una temporada. Pero como la cerdita es un personaje que nunca crece, al igual que la pobre niña de la granja, este personaje ha pasado por varias actrices para mantener el tono infantil. Después de Lily Snowden, Peppa recibió la voz de la actriz Cecil Bloom, quien interpretó a Peppa hasta 2009, cuando el personaje fue entregado a la actriz que más tiempo estuvo en este trabajo. La actriz inglesa Harley Bird, quien dio la voz original durante más de 10 años. Hoy en día, Peppa tiene la voz de la actriz Emily B. Smith, quien ha estado en este trabajo desde la sexta temporada. Seguramente habrás notado que el diseño de Peppa parece haber sido dibujado por un niño de preescolar, y eso no es accidental en absoluto. La idea es que el diseño realmente se asemeje a una pintura infantil, ya que probablemente se basaron en los dibujos encontrados en la granja de East Anglia, donde vivió y perdió la vida la Peppa real. En cualquier caso, esa estética divertida ayuda a transmitir el mensaje lúdico y educativo de la serie. Ahora tenemos una excelente noticia para ti, que eres un verdadero fan de la cerdita rosa más famosa del mundo de los dibujos animados. Te presentamos un canal donde podrás encontrar absolutamente todo sobre Peppa, la familia Pig y todos sus amigos y parientes. ¡No pierdas tiempo! Suscríbete ahora usando el enlace en la descripción o apunta a tu cámara el código QR en la pantalla y comienza a jugar. ¡Te espero ahí! Es posible que la Peppa que conocemos también tenga muchas inspiraciones en libros conocidos. Una de las teorías sobre la inspiración para el dibujo es la obra infantil Olivia Pig, del autor Ian Falconer, quien escribió la serie de libros sobre una cerdita que tiene una personalidad muy parecida a la de nuestra pequeña Peppa. Olivia también tiene una serie animada, pero apareció primero en los libros del año 2000. Si ves la serie, notarás algunas similitudes, como la familia de serdos al escenario bien abierto y las travesuras de la protagonista. Sin embargo, existe otro libro nada infantil que podría haber inspirado a Peppa Pig, El clásico Rebelión de la Granja, del autor George Orwell. En este libro hay una granja llamada Solar, propiedad de un agricultor llamado Sr. Jones. Uno de los animales más importantes es el mayor, que es un cerdo al igual que Peppa. Él tiene una visión nada amigable sobre el Sr. Jones y cómo dirige la granja. En opinión del mayor, la granja debería ser gobernada por los animales que trabajan en ella, provocando una revolución entre los animales que él llama animalismo. Así los animales toman la granja y asumen el control, expulsando a todos los humanos del poder. Y como todos sabemos, los humanos casi no existen en el mundo de Peppa, aunque hay evidencias de ellos como monedas y estatuas, pero prácticamente ninguno de ellos es visto, lo que indica que podrían haber sido expulsados, como los humanos de la granja del libro Rebelión en la Granja. Independientemente de si es real o no, un dibujo que genera teorías es realmente un éxito. Y Peppa Pig ya está en su novena temporada, conquistando el mundo entero durante 20 años. Sabemos que adoras a la cerdita más famosa del mundo, y que deseas saber más sobre el universo de Peppa y de otras animaciones fantásticas. Por eso hemos seleccionado dos contenidos más para que elijas y veas. Nos vemos en el próximo video.